El descenso a la cima de Ginamar podría aclarar el paradero de cientos de personas ejecutadas y arrojadas al fondo de ese tubo volcánico. Para las familias de los represaliados durante la guerra civil, pues supone una puerta a la esperanza. Vamos a saludar a Pino Sosa, que es presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Aruca. Señora Sosa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, buenos días a todos. Bueno, usted estuvo presente en el momento de ese descenso en la cima de Ginamar. ¿Qué supuso ese momento para usted cuando veía a esas personas? ¿Bajando a ese tubo volcánico? Pues, al principio, miedo por si acaso ocurriese algo. Pero ellos estaban bien preparados para bajar a donde tenían que bajar. Y en cuanto a qué emoción, pues, muy emocionada. Un día histórico para todos, para todos. Porque se ha podido lograr de que se baje a la cima a ver si se pueden rescatar esos demócratas que tiraron en esa ocasión. Bueno, usted no se ha perdido ninguna de esas actuaciones, incluso cuando se han llevado a cabo en el Llano de las Brujas y también en el Pozo de Tenoya, ¿no? Sí, sí. Yo estoy presente. Yo, pues, le he dicho a las autoridades, piedra que se mueva de la memoria, quiero estar presente. Porque esto estaba silenciado y con la ayuda de los compañeros de la asociación, esto ha salido adelante. Usted, afortunadamente, ya puede estar un poco más tranquila porque ha recuperado a su padre. Aún así, cada vez que llega a momentos como este, usted ve representado quizás a su padre en cada uno de sus restos, ¿no? Claro que sí. Sí, sí lo veo representado y tantas veces que me han dicho, ya como conseguiste a tu padre, ya no sigues adelante. Digo, no, todavía me faltan muchos padres y abuelos que recuperar de los pozos y de la cima y de los barrancos. ¿Cómo recuerda ese momento, cuando recuperaron los restos de su padre? Pues, imagínese, después de 82 años, estar siempre con la letanía. Yo lo busco, yo lo busco desde pequeña, yo lo busco, yo lo busco. Y cuando, incluso, no me querían decir, así temiendo que me pasara algo. Digo, tranquila, que ya yo estoy preparada para esto y para algo más. Bueno, recuérdenos. Muy emotivo. Recuérdenos, señora Sosa, ¿cuándo usted vio por última vez a su padre? ¿Cómo fue la historia? No, yo no lo vi. Claro, usted era muy pequeñita. 40 días tenía. No me quedó ni su olor, ni nada, no me quedó nada, nada, nada. Y ahora, al encontrarlo, pues, una emoción contenida de muchos años. ¿Y su padre a qué se dedicaba? Mi padre era latonero o jalatero, pero lo que pasa es que estaba afiliado al PSOE, a la agrupación socialista Largo Caballero, allí en el barrio, y era el tesorero de la asociación. Y nada, los que pasaban por allí, los asesoraba, los enseñaba a leer y a escribir. Y con los compañeros que estaban en la agrupación, pues, siempre hacían el bien a los trabajadores, porque eran los pobres ignorantes, no habían, sino trabajado, trabajado en las fincas de Platanera, de allí del Marqués y de la Furriela, Naruca, y de los Hernández, en fin. Y el trabajo era nada más que trabajo, trabajo, pero educación ninguna. Bueno, su padre fue hallado, los restos de su padre, en el pozo de Tenoya, señora Sosa. ¿Usted tenía la certeza de que estaba en ese lugar? Bueno, en principio, cuando se lo llevaron, que mi tío, un hermano más pequeño, siguió el coche donde lo llevaban, que era por Cardones, y en Cardones hay una bifurcación, que iba una carretera para Arucas y otra para Las Palmas, y allí se le perdió el coche. Pues, pues, regresó, y cuando regresó Arucas, estaba el coche en Arucas, pero no sabía, apuntaba, porque era el Llano de las Brujas, por allí, y por Tenoya, por aquella misma carretera iba Llano de las Brujas y Tenoya. Y siempre, pues, al pasar esto de que el coche, después se lo encontraron en Arucas, mi madre siempre apuntaba que era en el Llano de las Brujas, o en Tenoya. En uno de los dos tenía que estar, cuando se enteraron de que había ocurrido esos hechos, de que los estaban tirando a los pozos y apuntando siempre. Ahora la atención se concentra en ese descenso a la cima de Ginámar, señora Sosa. Se habla de que pueden haber cientos de personas, ¿no?, cientos de restos humanos, pues, asociados a cientos de personas. Sí, sí, muy cierto. También ahí dicen que tiraron los mayorquíes, los curas mayorquíes, que serán los últimos que se encuentren a la punta abajo. Pero allí habrán bastante, porque los de Agaete, me dicen que allí tiraron a sus familiares. Los del barrio de las viudas, arriba en San Pedro, en Agaete, pues, también apuntan que se los llevaron para allí. Así que no sabemos cuántos. A verlos, los hay. Pero los cuantos hay, no, como pasaba con el pozo de Tenoya y del Llano de la Bruja. Sabíamos que había, pero no sabíamos cuántos. ¿Cuántos familiares hay ahí mismo muy pendientes del descenso que se ha producido en el Valle de Ginámar? No sé si hay familias que se han olvidado precisamente de esas personas que podrían estar abajo, o aquellas que siguen, pues, teniendo la esperanza, como lo tuvo usted, y la perseverancia para lograr encontrar los restos humanos de sus seres queridos, ¿no? Sí, pero hay contabilizados, tenemos en Aruca, contabilizados 66, que nos faltan. En Galdar, 13. Y en el, ya le digo, el barrio de las viudas en San Pedro, 29. Y después faltan los de Telde, los que recogieron por ahí, por toda Canaria. También apunto que la mar fea y la mar en sí, en alta mar, tiraron también. No sabemos cuántos hay ahí. Y señora Sosa, usted siempre ha hecho un llamamiento y ha animado a todas aquellas familias a que se sumen a las pruebas ADN para aclarar la identificación de estas personas, de estos restos, cuando sean hallados para, por lo menos, saber quiénes eran, qué familiares tenían y darle la sepultura que se merecen. Correcto. Eso lo pido encarecidamente a los familiares. Y desde aquí hago un llamamiento a todos. Que ya que se los llevaron, que los pongan en los cementerios, como es nuestra costumbre de tenerlos en los cementerios. Que no dejen de dar el ADN para que sepan donde tienen sus familiares. Y poderlos poner, ya les digo, en los cementerios, donde nuestro... Ponerlos en los cementerios para ir allí a visitarlos, llevarles flores o visitarlos nada más. Les pido encarecidamente que donen el ADN, que no es nada, no le van a hacer ningún pinchazo ni nada. Es una saliva nada más que con un palillo en la boca. Y ya se quedarán más tranquilos porque saben dónde están los que se llevaron con una patada en la puerta de madrugada con alevosía. Pues, Pino Sosa, que se emociona. Gracias, como siempre, por habernos atendido aquí en Buenos Días, Canarias. Muchas gracias a ustedes y por la amabilidad que han tenido para divulgar estos hechos. Gracias, gracias.